Cualquier opinión o información transmitida refleja el punto de vista de algunas fuentes, más no el de este canal. Se recomienda a discreción al espectador. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Noticias Virales MX. Muere la actriz del destape Azucena Hernández. La actriz y villana Azucena Hernández, popular en la época del cine del destape, de la transición y que en 1986 se quedó tetrapléjica a consecuencia de un accidente de automóvil, ha fallecido este miércoles a los 56 años, según un mensaje publicado por su familia en redes sociales. Con solo 17 años fue elegida como Miss Cataluña y en un año después debutó en el cine con las eróticas vacaciones de Estela. Su carrera incluía títulos como Playbook, Emparo, El Cid Cabriado, Adulterio Nacional y Don Cipote de la Manga. Con Mariano Osores trabajó en Que Vienen los Socialistas de 1982 o Todos al Suelo de 1982 y tuvo pequeños papeles también en La Estanquera de Vallesca de 1987, de El Hoy de la Iglesia y El Retorno del Hombre Lobo de 1980 de Paul Aschi. Nacida en Sevilla en 1960, empezó a hacer teatro en 1977 y actuó como Montajes como Los Extraños se Tocan y Enrique IV, adaptación de obra de Pirandello. También participó en la revista musical Leandras e intervino en grabaciones de Zarzuela y en el drama de Ypsen, Enemigos del Pueblo para la Televisión. Ypsen, Enemigos del Pueblo